Maldito cobarde para todos los cobardes Para esta canción voy a invitar a los patrones Que vengan un poquito más acá Vamos a cantar esta canción Tu mami y yo vamos a cantarle al patrón Eres un maldito cobarde le vamos a decir Todas las chicas le cantamos Le cantamos a esos chicos cobardes Música de Encaptcha Flores Letras de Pamelita Barzola Barrio Champaguasi Esta canción va dedicada para ustedes Con mucho cariño para mi padrino Gilder Rivera Miriam Salinas Para su papito Jorge Rivera y esposa ¡Lo cantamos! Y en esta noche estamos llegando hasta Italia Con Cristian Camarena Misari Y saludamos para sus lindos padres con mucho afecto y cariño Allá en Italia muchas gracias por esa preferencia Vamos con el elenco cultural Virgen de la Asunción Pachascucho Vamos Leonidas Rojas El hijo bradilito de Pachascucho Y ese vapeo que lindo se escucha Retumba Pachascucho Se siente la emoción Dice Canta Pamelita Barzola Dime por qué tú me engañaste Y no fuiste capaz de decirme Que te largaste con la ultra Ahora sufriendo y llorando Así quédate, así quédate Dime por qué tú me engañaste Y no fuiste capaz de decirme Que te largaste con la ultra Ahora sufriendo y llorando Ahora sí, mami, dice ¿Cómo dice? Eres un maldito cobarde Decías quererme y amarme Mentiroso Ya verás que a ti chapa Aguas y lo canta Eres un maldito cobarde Decías quererme y amarme Mentiroso Ya verás que algún día Tú lo pagarás Eres un maldito cobarde ¿Por qué me engañas con la otra? Dime por qué tú me engañaste Y no fuiste capaz de decirme Que te largaste con la otra Ahora sufriendo y llorando Tú estás Eso Dime por qué tú me engañaste Y no fuiste capaz de decirme Que te largaste con la otra Ahora sufriendo Lo vemos, mami, le cantamos Ven Eres un maldito cobarde Decías quererme y amarme Mentiroso Ya verás que algún día Tú lo pagarás Eres un maldito cobarde Decías quererme y amarme Mentiroso Ya verás que algún día Tú lo pagarás ¿Por qué existirán hombres Cobardes? Para decir las cosas de frente Pero para hacer y largarse con la otra Si no son cobardes Tienes razón, Pamelita Hay hombres cobardes Así como yo Como yo los conozco a muchos Vas a sufrir así como sufrí Vas a llorar así como lloré Tarde o temprano lo pagarás Vas a sufrir así como sufrí Vas a llorar así como lloré Tarde o temprano lo pagarás Como dice Gilder Rivera Y Oxalinas Jorge Rivera y esposa Vamos Reina Rodríguez y familia Y para el cumpleañero Diego Núñez Pobis Para las hermanas ¡Gracias Betty! ¡Lindo! ¡Aira!